Pues súper feliz, emocionado, poder tener la oportunidad de escuchar el himno, de estar en un podium, en primer lugar en un evento tan importante para nosotros, que el evento continental pues es muy complicado y luego de ganar la medalla, ganársela el uno del mundo, pues más que satisfecho de poder darle una medalla a El Salvador. Pues increíble, la verdad que ayer toda la noche tuve que poner el teléfono en silencio porque era increíble como tenía mensajes de apoyo, de gente pidiendo que fuera la de oro, mucha gente muy segura que yo lo iba a lograr, entonces eso mismo me dio a mí mucha seguridad, me dio apoyo, ese empuje que a veces necesitamos estando lejos, pues uno tiene aquí a su gente, el staff del comité apoyándonos, pero la gente que de verdad lo disfruta también está allá en El Salvador y pues eso es lo que quería, darle una alegría al país. Pues un saludo a todos los salvadoreños, de verdad que espero que hayan podido disfrutar de esta medalla, lo hice de corazón, las últimas tres flechas, aunque hayan sido difíciles, les juro que estaba pensando en darle una medalla de oro a El Salvador. Muchas gracias a todos los del gráfico, a todos los de la prensa gráfica, de verdad que sé que están ahí trabajando, que están pendientes, que han estado informando todas las notas. Gracias por ver el video.